Muy buenas. Hola, buenas tardes a todos. Hola, muy buenas. Hola, Mónica. Egunon. Egunon. Aprovecho para dejaros en el chat porque como sabéis y si no os digo ahora que hoy es el día europeo de la solidaridad intergeneracional o la solidaridad entre generaciones, 29 de abril, desde el año 2009, así se celebra en toda Europa. Os he dejado un enlace al post que he escrito hoy en el blog sobre este tema y bueno, para que si queréis leerlo, lo podáis leer tranquilamente. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. Hola, José Antonio. Egunon. Egunon, ¿qué tal? Bien. No. Gracias. 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 Ana, esperamos siempre un par de minutitos o tres, ¿vale? Yo estoy leyendo una cosa que tengo que hacer un capítulo y estoy aprovechando, fíjate lo que te digo, para contestar si la psicología es ciencia o no, que tengo una entrega, así que estoy leyendo cositas. Pero este que acaba de editar, o sea, de sacar la revista, porque preguntar, hacerse esa pregunta. Sí, eso es un... Como no hay cientos de miles, de millones de artículos sobre eso. Pues nos han pedido un monográfico justo sobre ese tema en los papeles del psicólogo. Bueno, igual es por la bronca que ha estado habiendo, que sigue habiendo todavía sobre esa línea que sacó fuera en el decreto del gobierno de España, ¿no? Eso es, por eso un poquito hacen un monográfico y estoy así un poco, porque es, bueno, se da una reflexión y fíjate, empiezo exactamente por eso, por decir que hacer esa pregunta ya deja un poco entrever, ¿no? Nos deja en una situación un poco de, pues eso, de poco cuidado. Y estoy cortando una cosita antes, aprovecho. O sea, no os preocupéis porque yo estoy aquí, la mar de... Ya no se nos escapa. Ana, si me permites, nosotros somos tres hermanos, la mayor es... Todos los dos primeros somos físicos inicialmente, por lo menos, y el tercero es psicólogo. Entonces, es una pregunta sobre la que hemos debatido mucho. Ciencia empírica, obviamente, no lo es, ciencia experimental, pero por supuesto que tiene que incorporar lo que es el método científico, supongo. Pero, como dice Héctor, recencias vas a encontrar muchas y es un tema muy debatido, pero siempre interesante. Bueno, estamos ahí como... Estoy también cuestionando si todo lo que también viene de la ciencia es tan objetivo, ¿no? Objetivo no, pero está sujeto a verificación hasta que sea refutado y superado por otra teoría. Es que las ciencias, las fáciles son... La física es más fácil que la biología, pues porque analiza quizás inicialmente, digamos, fenómenos más simples. Y la psicología tiene... Eso significa igual probablemente el grado de desarrollo que alcanzan las ciencias, ¿no? Nuestro día fue fácil en crear unos primeros modelos. Muy interesante lo que dices. Cítale a este, ¿eh? Cítale. En el chat de... Esto es el cotarra que ha dicho Miquel Aguirre-Miria que tal cual. Bueno, y cinco. ¿Qué os parece si vamos a dar un comienzo al tema? Bueno, pues bienvenidos un día más a todas y a todos a este espacio virtual de Bebe Casasoico, en el que hoy tenemos el gusto y el placer de tener a otra amiga. Para mí otra amiga. Es Ana Estevez, es psicóloga, doctora en psicología, pertenece... Además, bueno, además dentro de la universidad tiene un montón de grandes cargos en relación con el mundo académico. Y fuera del mundo académico, lo que diríamos la vía real, pues es también una reconocida experta en materia de juego. De hecho, está asesorando en una comisión al Parlamento Español en materia de juego. Bueno, pues le vamos a cerrar los micrófonos de todos, como sabéis, y lo hacemos todos los días. Le vamos a ceder el espacio a Ana para que nos haga una presentación sobre la diserción del juego que quiere hacer hoy. Y luego, dentro de 35-40 minutos, volvemos a abrir a aquellas personas que quieran el micrófono para volver a escuchar preguntas, que seguro que nos va a suscitar la ponencia de hoy. Así que, Ana, tuyo es el espacio. Bueno, Aitor, muchísimas gracias por la presentación, pero sobre todo por lo que viene antes, que es la amistad y el compañerismo. Así que, muchas gracias por la invitación. Creo que es una oportunidad muy buena, no solo de que yo hable, sino de que todos y todas podamos escucharnos, compartir y pensar sobre esta problemática tan concreta que en estos momentos en los que estamos confinados, que espero también que estéis bien en esta situación tan complicada y tan difícil que nos ha puesto jaque a todos, pues se pone también en valor, porque es como las personas canalizamos las emociones, los miedos, y una de esas maneras es el juego. Me comentaba ayer, Aitor, que preferíais que fuera la conversación más viéndome a mí que más la presentación. Yo había preparado una pequeña presentación, lo hacemos así si queréis. Si alguien quiere que pase a la presentación o no tenéis más que decirlo. Esta temática era, pues eso, adicción al juego en las personas mayores. Una de las primeras preguntas que quizás tenemos que hacernos es, ¿qué es el juego? Muchas veces las personas confundimos lo que es adictivo, lo que no es adictivo, qué tipo de juego es. El juego tiene que ver con el juego de azar, tiene que ver con todo lo que tenga apuesta. Eso quiere decir que las cartas, por ejemplo, quizás sería uno de los escenarios que está un poco a medio camino, porque es verdad que tiene habilidad, pero también tiene azar. Cada uno le tocan unas cartas en la vida y en el juego y tiene que moverlas de una determinada manera. Pero serían las máquinas tragaperras, las apuestas deportivas, el bingo, el casino, la lotería, etc. La ruleta, etc. O cualquier tipo de situación en la que haya una apuesta. La realidad es que la prevalencia del juego, el juego nos ha acompañado siempre a todas y a todos. Forma parte también de la naturaleza humana y siempre ha habido ese interés por jugar y apostar. Hay muchos estudios de corte más sociológico y antropológico muy interesantes sobre específicamente en Euskadi cómo se ha desarrollado el juego, las personas que se apostaban el dinero y que ese haitite o esa mamá, sobre todo a Euskadi, se gastaba todo o se jugaba el dinero del caserío en juego apostando cuando iba a ver un espectáculo de pelota. Mirar, las características para saber si una persona tiene un problema de juego son las siguientes, porque a veces es una cosa que me gusta decir para saber de alguna manera cuál es la línea roja y saber específicamente si alguien tiene un problema. Algunos de nosotros podemos jugar, otros no jugamos, pero saber cuándo es. Las personas que tienen un problema de juego, una de las características esenciales, nucleares que tienen es que cada vez necesita apostar cantidades mayores de dinero. Esto es muy importante porque es no solamente la cantidad de dinero, sino también la cantidad de tiempo. Es como que con lo que yo antes jugaba necesito jugar más. Eso es muy importante porque igual tengo una persona que gasta dinero, por ejemplo, una cantidad importante de su salario, pero si siempre es la misma y siempre se mueve en ese espacio, pues es diferente. Otra de las características del juego, que ya os adelanto que es una adicción de la misma manera que podemos hablar de adicción al tabaco, al alcohol o a otro tipo de consumos, es que las personas estamos nerviosas o irritadas cuando intentamos dejar el juego. Esto es si alguien nos estamos jugando y nos dice que terminemos la partida, ya sea del solitario o sea de lo que sea, y empezamos a estar intranquilos porque nosotros queremos terminar y porque nos ha molestado, eso es un indicador de que algo está pasando. Otro de los indicadores posibles es que la persona ha intentado de una manera o de otra intentar dejar el juego, dejar de jugar, pero no lo ha conseguido. Muchas de las características que nos dicen los jugadores y jugadoras es yo lo dejo cuando quiera y le dices, bueno, pues déjalo hoy mismo o déjalo mañana y nos dicen, no, mañana no, porque yo no quiero dejarlo, pero si quisiera podría dejarlo. Una de las cosas que tiene el juego, que iremos más también dirigiéndonos a la situación de vulnerabilidad de las personas mayores, es que cuando una persona juega, cuando una persona apuesta, en ese momento tenéis que pensar que tiene cierta utilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una persona tiene ocupada la cabeza jugando o pensando en cómo conseguir el dinero para jugar o intentando recuperar el dinero perdido o buscando alternativas o haciendo todos los movimientos cerebrales y estrujándose la cabeza para ver qué número puedo ser o cómo tal, una de las cosas muy interesantes es que mientras está haciendo eso, ¿qué no está haciendo? Una de las cosas que me gusta preguntar es qué función tiene el juego y eso lo veremos a continuación. El juego puede servir para muchas cosas, sirve para no pensar, sirve para no sentir, porque mientras estoy ocupada, desde luego el juego te ocupa mucho tiempo, ¿no? Y si pierdes dinero todavía más, porque tienes que ver cómo recuperarlo, cómo pedirle dinero, cómo hacer cosas, es muy importante. Porque una de las, hablábamos antes de la ciencia, ¿no? Esto que está ocurriendo en nuestro cerebro, ¿no? Esta, la fantasía, el recordar, ¿no? Cuando estaba jugando, el pensar, todo esto es muy importante. Pero lo más importante es eso, que la persona tiene la cabeza ocupada y eso es lo que de alguna manera le activa, ¿no? Yo, otra cosa es que de manera clínica piense qué es lo que no está ocupando, qué es en lo que no está pensando, qué es lo que no está afrontando, qué es lo que no está solucionando de la vida o qué es lo que coge a más de un lado o de otro. Otra de las cosas muy importantes es que no solo si se juega o no se juega, sino qué sentimientos se tiene cuando se juega. Yo pienso, por ejemplo, eso sería otro tema muy interesante, que es la compra compulsiva, ¿no? Hay personas que son más consumistas que otras, pero hay gente que cuando consume, ¿no? Pues lo hace pensando, pues esto me encanta, lo voy a poner aquí. Bueno, pues es una manera de consumir, ¿no? Puede tener sus partes positivas, sus partes negativas, pero eso es así. Pero, sin embargo, si una persona compra y compra siempre que está triste o compra siempre que está deprimido o compra siempre que está enfadado y compra sin pensar exactamente lo que está haciendo, sino como un acto mucho más impulsivo, eso tiene otro color, tiene otra traducción. En este sentido, las personas juegan cuando se sienten solas, cuando sienten un vacío, cuando no saben muy bien con qué entretener el tiempo. Lo hacen cuando se sienten culpables, cuando se sienten tristes. Pensad que si hiciéramos una balanza entre esto y, por ejemplo, temas de comida, que hay una unidad específica con la que tengo la suerte de colaborar y de estar en estancia con ellos, que es el Hospital de Belviche. Y es una unidad específica con trastornos adictivos, también con comida, ¿no? Y es muy interesante, la lleva Fernando Fernández Aranda, y es muy interesante porque si nosotros en vez de pensar en juego, pensáramos en comida, podríamos decir, a menudo intento, como cuando me siento solo, o fumo cuando me siento culpable, o me siento nervioso, cuando me siento triste. Esos aspectos, no jugar simplemente por un tema de ocio, sino meter aspectos mucho más emocionales, de estado de ánimo, es fundamental. Otra de las características tiene que ver en la jerga, ¿no? Y cuando un poco lo que se habla entre jugadores tiene que ver con el elemento de ir de caza. Y esto es muy, muy interesante. Y es intentar jugar para recuperar el dinero perdido. Es, acabo de perder el dinero, y en vez de decir, bueno, ya me he sobrepasado, ya he gastado mucho más de lo que tenía previsto, lo que hago es decir, bueno, sí, he gastado mucho más de lo que tengo previsto, pero ¿sabéis una cosa? Que creo que se jugara si tuviese un golpe de suerte. Fijaros que es pensar que algo mágico, que un pensamiento mágico, que una gran jugada, que es como ellos lo determinan, va a venir algo maravilloso, una varita mágica, de repente voy a cerrar los ojos, eso es un pensamiento mucho más infantil, y eso va a conseguir que todo ese problema desaparezca. Entonces, esto es muy interesante, porque la mayor parte de las recaídas que tienen estas personas tienen que ver con eso, intentar volver a jugar para recuperar el dinero perdido. Otra de las cosas, otro de los indicadores que yo creo que es fundamental, tiene que ver con la mentira. Para mí la mentira es quizás el aspecto más, bueno, sí, es uno de los aspectos más nucleares para saber si una persona tiene problema de juego. Si yo tengo que mentir sobre lo que he ganado, dónde he estado, qué he hecho, oculto, qué he jugado, es un indicador para mí, es verdad que de todos los indicadores que os estoy diciendo, los manuales para diagnosticar si una persona tiene un problema de juego dicen que al menos 5. Pero para mí, si este indicador se da, ya es un signo, tiene un peso específico muy, muy importante. Esto es muy importante porque, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy mintiendo? ¿Por qué necesito mentir? Entonces, es fundamental. Imaginaros que haya una persona que va a una cena y dice, la cena le espera a todo el mundo, dice, ¿qué vas a cenar? Y ella dice, pues mira, no voy a cenar porque resulta que, mira, la cena me parece que es muy cara o porque estoy haciendo, yo qué sé, una, porque estoy mala o porque estoy adelgazando, o sea, estoy haciendo dieta, etc. En ese caso, si eso es así, no hay ningún problema. Pero, ¿qué diferente sería si esa misma persona cuando va a ese sitio y le dicen, ¿quieres cenar? Ella dice, no, no, es que he cenado muchísimo, muchísimo en casa y ya no. En el caso de que hay ese elemento de mentira, ese elemento es suficientemente importante, suficientemente determinante para saber que algo está pasando, que de alguna manera no necesito mentir. Otro de los aspectos más importantes es que han puesto en peligro o perdido alguna relación importante. Una carrera profesional, una amistad, una relación de pareja, una relación con los hijos, algo se daña, ¿no? En el momento en que aparece la adicción al juego, hay un daño y unas consecuencias que son fundamentales. Otro de los aspectos es que se confía, que este es un poco parte del pensamiento mágico, se confía en que los demás van a solucionar los problemas. Y se creen, estas personas creen que realmente el problema que tienen es, pues que han perdido o la debacle económica, que hay un problema importante, etcétera, pero no sienten que haya otro problema más asociado, ¿no? Para que os hagáis una idea, los estudios de prevalencia hablan que aproximadamente un 3% de la población sufre de este problema. Y distinguimos entre jugadores sociales, que hay personas que no juegan, jugadores sociales que juegan de vez en cuando, a la lotería, a otros aspectos, que puede ser de manera puntual. Incluso hay gente que es como, ¿no? Que, por ejemplo, en Navidad juegan cantidades importantes de dinero. Hay otro aspecto muy importante que son los jugadores problemáticos, ¿no? Que están ahí como, bueno, es así que sí, que están como en medio. Y luego eso puede acabar en un problema adictivo, ¿no? Con las consecuencias en todos los ámbitos de la vida. Luego estarían también los jugadores profesionales. Algunos de los estudios que hemos hecho con jugadores profesionales, lo que indica es que en muchas situaciones, aunque ellos dicen que son profesionales, realmente tienen interferencia con la vida. Digo esto de prevalencia, que normalmente no suelo hablar de ello, pero un poco para ver la dimensión de la problemática, y esto es muy importante. Y también porque, de alguna manera, también hay estudios que dicen que porque cada persona que tiene un problema de juego hay 17 familiares o 17 personas del entorno que sufren, para que os hagáis la idea de la problemática tan grave que es, ¿no? En una actividad que para algunas personas no causa daño, pero en muchas otras personas sí. Lo más importante es lo que tenéis que saber, un poco así, es que, en general, siempre que alguien juegue y tenga una interferencia con la vida, eso le genere problemas con la pareja, con los hijos, con las amistades, ¿no? El aislamiento social, no quiero estar con nadie, solo quiero y solo me entretengo jugando, si engaño, si lo hago siempre que tengo un malestar emocional como manera de evadirme, pues son como signos, ¿no? O pestañitas de atención. Yo os decía que en personas mayores hay una vulnerabilidad, ¿no? Cuando hablamos de juego es curioso porque la gente piensa que en el juego es como que hay solamente un patrón de juego, un único patrón de juego, pero hay tantos modelos de juego como jugadores, porque las motivaciones que tienen unas personas u otras para jugar son muy, muy diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo una persona que pueda jugar, por ejemplo, apuesta deportiva, después de que vea un partido de fútbol, ¿no? De una determinada manera, entonces hay una actividad, una acción, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene, quizás es un perfil mucho más impulsivo que alguien que lo haga, por ejemplo, como medio, ¿no? De paliar la soledad o como manera, pues eso, de entretener la vida, etcétera. En ese sentido, uno de los estudios que más estamos haciendo y más trabajo y es una de las líneas que a mí más me interesa es que las personas en general podemos sentir vacíos, ¿no? Ese vacío existencial que es inherente a los seres humanos que cada uno de nosotros tenemos que prevenir con llenar con cosas, con personas, con ideas, con proyectos, ¿no? Que lo que hacen es protegernos, ¿no? Y darnos una calidad de vida, ¿no? Y que esa sensación, eso sea un tractor para tener ganas de vivir, pero a veces cuando ese vacío es una sima, ¿no? Y es un vacío tan grande, pues los llenamos, ¿no? Con cosas que tenemos al lado, ¿no? Y a veces llenarlos con el juego, el problema que tiene es que a medida que la persona juega es más susceptible de desarrollar una problemática de juego, ¿no? Es verdad que hay gente que previamente podía estar más deprimida o más ansiosa y luego juega y acaba teniendo un trastorno de juego, una adicción al juego, pero en muchas ocasiones lo que tenéis que tener en cuenta sin ninguna duda es que cualquier persona que juegue mucho es susceptible de desarrollar una problemática de juego. O sea, que jugar en sí mismo, ¿no? Esa activación, ese nerviosismo puede hacer que las personas jueguen. En ese sentido, algunos de los estudios que hacemos, algunas de las cosas que hacemos, estudiamos variables que tienen que ver con la regulación de las emociones, cómo manejamos las emociones, ¿no? Que es cómo manejamos la vida, ¿no? Si nos enfadamos y nos entristecemos, cómo manejamos las cosas que nos suceden, cómo afrontamos la vida, cómo expresamos... Y hay cosas muy interesantes que hacemos sobre el sentido de la vida, ¿no? Que en el caso de las personas mayores yo creo que es fundamental siempre que es un tractor, pero es verdad que a determinadas edades como que uno vive sin tener tanto eso presente, ¿no? Pero el sentido de la vida es un factor protector también en ese aspecto. Una de las cosas que también estudiamos es que la soledad, ¿no? El sentirse solo, independientemente de que uno esté rodeado de personas, ¿no? Eso no pasa en todos los momentos de la vida, pues a veces está muy relacionado con la problemática del juego. Aquí, en la presentación que tengo, hay muchos libros que me gustaría recomendar, muchísimas cosas, ¿no? Y algunos de ellos, que los voy a comentar así como un poco por encima, hijos de Las Vegas, y otros he puesto de Paloma Llaneza, que me encanta, Datanomics también, que explica mucho también cómo estamos, porque es verdad que desde la psicología lo que hacemos es intentar entender cuáles son los factores que están dentro de las personas, ¿no? Esos factores de vulnerabilidad, ¿qué hacen, no? O esos factores protectores, pero también eso, que hacen que las personas seamos más predisponentes a desarrollar una problemática u otra. Lo que pasa es que en los últimos años, yo, teniendo en cuenta que iba a decirle, cástale bien al galgo y soy psicóloga y me interesa todo lo intrínseco, todo lo inherente, ¿no? Un poco, menos que eres la mamía, ¿no? Como todo, las mimbres, la reigambre de las cosas me interesa muchísimo, cómo es el estilo de apego, cómo es la crianza, cuáles son los valores, ¿no? Que tenemos, si hemos tenido familias, por ejemplo, en las que el valor económico del dinero era muy importante, pues seguramente el juego tiene una importancia distinta, porque la gente cree que puede conseguir dinero con el juego. Bueno, hay muchos aspectos, ¿no? Pero, en los últimos años, una de las cosas muy importantes que estamos estudiando tiene que ver con el entorno, el contexto. Y una de las cosas que pongo encima de la mesa es que los mayores, ahora, sois también un nicho de negocio para la industria del juego. Si os fijáis, en muchas ocasiones me refiero al juego online, ¿no? Hay algunos anuncios de la televisión que utilizan a personas que pueden ser predisponentes más asociadas a personas mayores para decir que juegan, por ejemplo, al bingo online, etcétera, ¿no? Y es que lo que sí hemos estudiado es que en determinados entornos, cuando hay mucha más publicidad del juego, cuando hay mucha más información del juego y cuando el juego está bien visto por la sociedad como actividad, ¿no? Pues es mucho más fácil y mucho más sencillo que estas cosas. Cuando hablamos en ese sentido, si yo os preguntara así de una manera retórica, ¿no? ¿Qué necesitamos las personas para vivir? Ya soy mayor, pero bueno, las necesidades son las mismas y se trasladan, ¿no? A lo largo del tiempo, quizás la necesidad básica, una de las básicas, ¿no? Que yo creo que es importante, es la seguridad, sentirnos seguros, ¿no? Fijaros, ahora un poco en la situación en la que estamos, los que habéis jugado al escondite o al esconderite, que nunca se, como se decía, había un lugar seguro que es estar en casa, ¿no? Es el lugar de casita. Es un lugar, pues eso, ahora con estado de confinamiento, fijaros, ¿no? Lo que, un poco todo lo que está entrelazado ahí. El juego, para algunas personas que se sienten más vulnerables, sienten que es su casita, porque, de hecho, yo tengo algunos extractos de personas que he tenido la suerte de poder atender, que te decían, las tragaperras son mi mejor amigo, y tú dices, ¿y cómo puede ser esto, no? Y esto es muy, muy sencillo, porque el juego siempre está ahí. Igual el hijo, la mujer, el amigo, el compañero, no sé quién, no está como te gustaría o no está para escuchar, pero el juego siempre está ahí. Entonces, hay frases que he entresacado de las historias clínicas para traeros y decían, ¿no? Las máquinas nunca descansan, siempre están disponibles a cualquier hora del día o de la noche, las tragaperras son mi mejor amigo, ¿no? En el sentido de que, bueno, a veces no consigo decirle o expresar o no tengo a quién o no tengo cómo o no sé, pero siempre el juego está ahí y el juego me genera una reacción en mi organismo, ¿no? Porque igual llevo no sé cuánto tiempo jugando, jugando por internet y ya me calmo, ¿no? Fijaros que es una calma un poquito aparente porque en el momento la persona es como el tabaco, ¿no? O sea, te calma un poco, ¿no? Aparentemente te calma, pero después la persona se siente culpable por haber jugado, se siente intranquila y tiene que seguir jugando mucho más. Otra de las cosas que tiene que ver, otra de las necesidades humanas básicas, os he puesto, no veis la presentación, pero está un cuadro de Sorolla que me encanta que se titula Mamá, que una de las necesidades básicas fundamentales es la relación con los otros. Las personas por naturaleza necesitamos relacionarnos con los otros y todos somos de alguna manera vulnerables a la aprobación social. Y este, fijaros, no sé si en vuestra fantasía, pero en la fantasía de muchísimas personas está el hecho de una gran jugada, de salir en la lotería, de pertenecer, de ser aprobado, apreciado, de ser un ganador o ser una ganadora. Entonces, el juego también utiliza estos elementos para que las personas se sientan, pues eso, que pertenecen, que son apreciadas por el hecho de ser personas ganadoras. Igual en otros aspectos de su vida no se sienten tanto, pero en este aspecto sí. Otra de las necesidades humanas básicas que tenemos es la necesidad de autonomía en el sentido de ser capaces de hacer las cosas por nosotros mismos. Yo me acuerdo cuando con la tecnología todo ha cambiado, pero me acuerdo cuando llamaban a mi casa el chico que me gustaba en el instituto, yo recuerdo con ese, estaba en la sala, ¿cómo se llama? El teléfono que tenía un cable enorme que yo lo alargaba, lo alargaba y además solo decía monosílabos como plan sí, no, no puedo, ya hablamos, ¿no? Y si además tenía como consignas, dependiendo quién contestara, pues colgaba, no colgaba, llamaba más tarde, llamaba dentro de cinco minutos, le llamaba yo, bueno, pues todas esas cosas. El juego, en ese sentido, la autonomía es muy traicionero. Hay un libro que os recomiendo que es las máquinas como adicción, como las máquinas, pero en el sentido de las máquinas que están diseñadas como adicción. ¿Esto qué quiere decir? Que todo el juego hace que las personas sintamos que depende de nosotras mismas el ganar o perder. Si os fijáis, muchas de las máquinas tragaperras, eso sería también otro debate muy interesante, todos los pulsadores que tiene realmente no sirven para nada. El premio va a dar en función de unos parámetros, de unas fórmulas, de unos algoritmos para los que están diseñados. Además, en una máquina tragaperras ganan tres personas. O sea, es decir, tienen que recibir dinero tres personas. Mete una, que es la persona jugadora, y después gana la empresa que tiene la máquina, por supuesto, el dueño o dueña del bar, que recibe un porcentaje y luego la persona que juega pues unas pocos migajas porque uno mete dinero y gana los tres. Y es muy interesante porque nos da una falta sensación de autonomía, ¿no? Y a veces el sentir o no somos capaces de controlar nuestra vida y de repente creemos, ¿no? Que hacer determinadas cosas tienen un efecto, es una sensación de pseudo-control que tiene el todo. Bueno, otra de las necesidades, eso es la autoestima, al sentirnos queridos, hay que pensar, ¿no? También lo que confluye en el juego, lo que está, ¿no? Y que es un elemento también, pues, eso, que nos puede hacer sentirnos, bueno, una buena autoestima, ¿no? Fijaros, yo estoy pensando cuando voy, imaginaros, vas a un bar y de repente el camarero o camarera te dice, ¿no? Porque gastas dinero en esa máquina tragaperras o todo el diseño de las máquinas que en el momento en el que se gana aparecen un montón de, como se llama, de muñequitos y de aplausos y de música que está diseñada. Sería otra cosa muy interesante el diseño de la música, el diseño de las imágenes, ¿no? Como esa nos hace de alguna manera y nos sirven para aumentar la autoestima, ¿no? Algunas, incluso, pues, bueno, esto sería otro debate, pero el tipo de imágenes que aparecen en las máquinas tragaperras y esa sensación de que las máquinas sirven, ¿no? Para, como última necesidad tenemos eso, la autoexpresión, la necesidad de expresar las emociones y a veces aquellas personas en psicología que llevamos como alexitimia, Que se sienten cosas y no son capaces un poco de manejarlas, de expresarlas, pues, a veces, pues, el juego, sirve, ¿no? De una manera muy clara para poder, para poder hacer. Bueno, aquí tenéis, ¿por qué las personas mayores son más vulnerables? Pues, por muchas razones. Primero, porque hay muchas situaciones vitales, estresantes, ¿no? Y ese es un elemento que, es un elemento de vulnerabilidad, porque a veces la red social no está tan conservada, ¿no? Y eso es un elemento muy importante y es verdad que el ocio, que el juego, que la apuesta, no sé si hay alguien que está hablando o algo, ¿sí? ¿Se oye ruido? No te preocupes, ya cierro yo los micrófonos. Ah, vale. Sí, sí, vale. Bueno, pues, pues eso es importante. Vale. Si hablamos del perfil, pero por si acaso alguien quería hacer alguna pregunta, ¿eh? El perfil de las personas de juego ha cambiado muchísimo en los últimos años. Antes eran personas, la mayor parte, mayores de 40, de 40, 60, 70, ¿no? Han tenido pacientes sesenta y tantos, 80, ¿no? Y claro, luego me diréis, en muchos sitios de ocio de mayores está el juego, ¿no? El bingo, las cartas, bueno, eso no tiene por qué ser problemático, yo no estoy en contra de ello, yo creo que hay unos elementos previos, ¿no? Hemos visto donde puede estar un poco el elemento de dónde está el problema y cuál no. Lo más importante es que el juego en este momento, cómo ha variado y cómo ha cambiado es que está disponible las 24 horas, tenemos accesibilidad a través de los teléfonos móviles, ¿no? Es decir, es algo tremendo. Es decir, ya hace unos meses cuando iba en el metro vi a mi lado una persona que estaba viendo unas imágenes de un contenido muy inapropiado y él las estaba viendo delante de todo el mundo, ¿no? Como esta sensación de que como tengo mi teléfono móvil puedo hacer, deshacer lo que quiera, ¿no? En el, en el, en el, delante de los demás. Esto es muy interesante porque la accesibilidad y de que cada una de las personas tenga acceso a poder jugar en cualquier momento. Fijaros, antes si una persona tenía un problema de juego, pues el dueño del bar tenía que cerrar el bar y decía, es que la máquina está caliente. Bueno, entonces tenía que irse a su casa y tenía que esperar hasta el día siguiente a que esa persona volviera a abrir el bar para poderle dar paso, ¿no? En este caso lo más interesante de todo es, pues, que en muchas situaciones no tengo que esperar a que abra el bar, puedo estar todo el tiempo, todo el tiempo y las páginas web y el juego online está tan, tan, tan bien diseñado que en el momento en el que se termina una partida ya te ofrecen otra y fijaros, la sensación de irrealidad es mucho mayor porque si yo tengo que sacar dinero, por ejemplo, de un cajero, tengo que sacar, ya veo, los jugadores siempre están con ese sonido de las monedas, ¿no? Tengo que llegar, abrir, darle el dinero a la máquina, bueno, ya estoy más consciente de la cantidad, pero hoy en día con una tarjeta, ¿no?, de dinero, tarjeta de plástico, le doy a un botón y de repente he aumentado siempre que tenga saldo la cantidad, entonces muy fácilmente la sensación de irrealidad, ¿no?, de cuánto dinero tengo, tengo unos números rojos pero no sé muy bien lo que significan, yo le sigo dando, pues es un peligro enorme en este momento. También que se puede hacer desde las casas, desde todos los sitios, ¿no?, sin, o sea, que podemos tener una persona de nuestra familia, de nuestro entorno, una persona amiga, ¿no?, que está jugando y que nadie lo sabe, ¿no? No es como antes que le veías jugar en el bar y alguien le podía decir, mira, te estás pasando, ¿cómo, qué está sucediendo? Y ahora, pues esa sensación de aislamiento es mucho mayor, ¿no? Cada uno tiene su historia y es mucho más diferente. Otro de los aspectos más importantes es que la oferta en este momento también es mayor, es enorme. Si no os gusta un tipo de juego se puede apostar a todo tipo de cosas, se puede apostar también cuando terminará el confinamiento, se puede apostar a todo, ¿no? Es verdad que las apuestas deportivas ahora no están porque no hay eventos deportivos, pero las posibilidades, ¿no?, de hacer combinados, de todas aquellas personas, de hecho, los perfiles ahora que tenemos más con problemas de juego, fijaros, es gente que tiene más conocimiento de matemáticas, ¿no? Porque todas las capacidades de sumar, de tal, esto ha salido, pues, eso también nos mantiene despierto. Entonces, en ese sentido, algunas de las cosas para dejaros también un espacio es que el juego es un elemento que está siempre ahí, siempre que nosotros lo pedimos, que no reclama, que a nivel emocional, cerebral, es como un tranquilizante, una anestesia que nos pone también un poco las pilas y que nos activa porque hace que podamos canalizar la impulsividad, que podemos sentirlo como un reto, como un poco intentar competir e intentar ganar y retarnos a nosotros mismos, sería como intentar controlar lo incontrolable, ¿no?, en momentos en la vida en los que sentimos más descontrol, ¿no?, que las cosas no podemos manejarlas como queremos, pues, podemos retar un poco al azar, ¿no?, no sé si es a la diosa o al dios azar, intentar, pues eso, jugar en ese sentido, que permite no pensar, que permite expresar emociones, ¿no?, que nos aísla de todo, ¿no?, y ahora mismo si estuviera, ¿no?, esto hago referencia porque es un ejemplo que hace Gilles Lipotesky en la era del vacío, todos y todas nosotros, ¿no?, con los cascos, aislados, con la música, con no sé qué, nos metemos en nuestros mundos y se nos olvida todo lo que pasa alrededor, el sufrimiento, si no queremos conectar, pues, como que de alguna manera disocia de todo y me pongo con mi partida, me pongo con mi mundo y ya no me importa nada, ¿no? A veces conectar y estar, conectar con cosas que son desagradables, pues, es muy doloroso. Que nuestro cerebro se acostumbra, ¿no?, a una actividad, a una tensión, una emoción, por eso la puesta tiene tantas descargas de adrenalina, no la adrenalina, ¿no? Es toda esa fuerza, ¿no?, esa descarga en el sentido de que, uff, casi gano, casi pierdo, casi tal, ¿no? Entonces, sobre todo, aquellas personas que en un momento determinado sienten más tristeza, el que hay un momento, ¿no?, en el que hay emociones mucho más fuertes, ¿no?, y que haya emociones, pues, pues, nuestro cerebro también empieza a sentir, ¿no?, esas sustancias que se van moviendo por toda la tensión, por toda la emoción y seguramente nos pida más, ¿no?, nos pida mucho más y querrá que sigamos jugando y se acordará de esa emoción que nos ha dado el juego. Hay muchísimos retos en este momento, podríamos hablar eso de tantas cosas, ¿no?, de quizás de los tratamientos más efectivos, de la prevención, de cómo es comórbido a otras problemáticas, cómo las personas mayores en algunas situaciones pueden haber estado en momentos de su vida haber tenido problemas de juego o haber coqueteado con el juego en la edad antes de los 18 años y después tienen un estado un poquito más preservado, no juegan tanto y en determinados momentos cuando son más mayores juegan más, bueno, a ver, es que tengo muchas cosas que os he puesto, pero lo que está claro, o sea, un poco lo que tenéis que tener en cuenta es que, así como ideas generales, luego me podéis preguntar lo que queráis, por supuesto, se da más en hombres que en mujeres, eso también es una cosa mucho más importante, las mujeres tardamos más en empezar a jugar, a tener un problema de juego, pero cuando empezamos tardamos un lapso de tiempo menor, un tiempo menor en desarrollar la problemática de juego y la red social, el sentido de la vida y el ánimos, estados de ánimos no tan tristes ni tan deprimidos, menos impulsividad y más capacidad de expresar las emociones son elementos sin duda que ayudan y que sirven para proteger de esta problemática. Si os parece, os dejo un poquito de tiempo para las preguntas porque es un tema que me apasiona y os puedo decir que puedo estar charlando hasta que se levante el confinamiento, amenazo con ello. Muy bien, pues aquí me convierto yo en el cupier y voy a repartir juego. Hagan juegos, señores. Hagan juego en las preguntas. Yo te apuesto a que va a haber por lo menos tres preguntas en el día de hoy. Bueno, después de la pequeña broma nos volvemos a poner serios y efectivamente abrimos el turno de preguntas. Como ya sabéis, levantamos la mano y a quien le damos la palabra puedo abrir el micro. Pedimos preguntas cortitas y respuestas cortitas para que podamos tener todas las que podamos. ¿De acuerdo? Carlos Gutiérrez nos pide la palabra. Adelante, Carlos. Gracias. Muy interesante. La verdad es que me ha gustado mucho tu presentación y yo quería preguntarte en el ámbito de los mayores y en el ámbito de la soledad ¿qué factores determinarían o qué digamos qué síntomas podríamos ver para detectar que una persona mayor está jugando y está pues eso tirando su fortuna o en fin ¿qué síntomas puede haber? Como decías en este mundo del vacío en este mundo del aislamiento Bueno una cosa importante es que el mundo del vacío y el mundo del aislamiento está desde que nacemos esto es un poco más así ¿no? profundo ¿no? Lo que pasa que hay muchos elementos importantes hay una de las líneas de investigación que llevamos que tiene que ver con el apego y es que en familias en donde nos hemos sentido especialmente seguras o nos han cuidado especialmente esa sensación ¿no? no tenemos tantos agujeros ¿no? pero en situaciones vitales más dolorosas más abandónicas más situaciones quizás no tenemos las capas los jerséis la ayuda para que cuando viene un poquito el frío ¿no? o cuando vienen las situaciones más más complicadas pues nos podamos defender en personas mayores yo creo que lo más importante tiene que ver con el con el aislamiento en el sentido de ver que esa persona no se relaciona con otras ¿no? y que y que su manera de relacionarse es a través del juego tiene que ver también con el hecho de que el juego sea lo que más les interesa de todo quiero decir cuando el juego es lo que les les motiva y lo en lo único en lo que están activos eso sería un elemento muy importante si tú dices proponemos determinadas cosas pero esa persona siempre lo único que quiere o lo que más le interesa es el juego pues eso es un elemento también a tener en cuenta y sobre todo para saberlo es cuando ha ha gastado más de lo que tenía pensado hacer y ha estado más tiempo que el que pensaba que iba a estar en ese sentido ya es un elemento no sé si para decir adicción pero que es problemático desde luego la mentira pues muchas gracias vamos a pasar a la siguiente pregunta que se la vamos a dar a Nekane adelante Nekane hola buenos días bueno yo primero felicitarle a la ponente que ha sido muy interesante y además es un tema que da mucho de sí ¿no? entonces yo quería preguntarle a ver si están también analizando un poco esa relación que hay entre juego y deporte ¿no? porque ahora a pie de calle ves un montón de hay un montón de sitios de apuestas ¿no? y entonces ya no apuestas no apuestas solamente a poner la casilla de quién va a ganar o quién va a perder sino que también apuestas a quién va a meter el gol cuántos goles van a meter o sea una serie de variables que se han introducido ¿no? que eso no sé es como mucho más amplio entonces así como el deporte es algo más saludable lo está relacionando con un vicio ¿no? solo decirlo de alguna manera y bueno esa sería un poco la pregunta bueno es una pregunta muy interesante no me he señalado en eso porque está más relacionada con el juego en otras edades ¿no? pero una de las líneas que llevamos tiene que ver con jóvenes y adolescentes y es un has hecho un comentario muy muy interesante Nekane porque el deporte es un elemento que nos aúna ¿no? es decir que igual podemos tener ideas religiosas sociales culturales políticas diferentes pero una cosa que nos que nos junta y nos suma es el deporte y en este momento muchas personas están encontrando un plus de acción y de activación viendo un un evento deportivo que es la apuesta ¿no? y entonces es un elemento muy interesante porque estamos viendo chavales sobre todo jóvenes universitarios otro perfil distinto que son muy buenos por ejemplo en matemáticas en determinadas situaciones que les gusta el deporte y que empiezan apostando y claro porque creen y esto es muy importante creen que su conocimiento en deporte les va de alguna manera a asegurar pues beneficios ¿no? en otros aspectos muy bien muchas gracias vamos a ver tenemos perdida la mano de Juanjo y luego le damos a Miquel Juanjo adelante Juanjo no te oímos bien ¿eh? nos pasa a diario con Juanjo que no conseguimos que que conecte con la pregunta Juanjo igual si quitas el vídeo y dejas el audio solo bueno pues no 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 lo conseguimos así que vamos a darle la palabra a Miquel Miquel adelante bueno felicitar a Ana por la exposición y un par de preguntas muy breves la verdad es que algunos yo tengo siempre una visión muy juguetona o lúdica de la vida creo que que divertirse es la mejor manera apasionarse por lo que uno hace es la mejor manera de no trabajar nunca en la vida ¿no? pero pero es cierto que que la primera pregunta sería ¿no vivimos una sociedad que ha promocionado las loterías la bobería a mí siempre me ha siempre he estado muy en contra de esa promoción de la lotería en Navidad o sea ese tipo de creer que hay una suerte especial o sea que hay esa promoción que ha habido en televisiones públicas en cadenas públicas de dar los resultados de las quinielas y demás ¿no? y creo que además demuestra poco conocimiento de las matemáticas la pregunta sería hemos incluso promocionado lo tenemos en el ADN sobre todo quizás de las personas mayores ahora empieza a haber una cierta prevención frente a la droga del juego ¿no? pero no se ha promocionado incluso en exceso esas loterías de un modo como si fuesen exentas de riesgo y no lo son y luego incluso esa manera de una buena formación matemática no evitaría que como tú decías que se diese cuenta de que no vale la pena jugar porque es perder dinero el único método infalible de ganar que siempre he transmitido a mis hijos y nietos es es un cerdito una hucha y lo que vas a gastar en la vida esos 100 euros no sé cuánto que se gana en promedio meterlo en la hucha y en un momento comprarla bueno la son temas temas muy interesantes bueno vamos a ver el juego la adicción al juego no tiene nada que ver con la lógica nada ojalá que ese pensamiento fuera generalizado y se generalizara a otras cosas pero y esto es muy interesante yo he conocido personas de disciplinas muy diferentes y muy en la realidad que en el momento en el que caen en la adicción al juego no valen ni las matemáticas ni los números ni nada esto es voy a poner un ejemplo diferente es como la tristeza tú en un determinado momento puedes ver la realidad puedes ver las cosas buenas y cosas malas pero cuando estás con una tristeza profunda o estás en una depresión seguramente verás las cosas de una manera negra que cuando te recuperes no vas a ver las cosas de la misma manera pero cuando estás en ese momento perdonarme la palabra infectado de la depresión o estás con la problemática de juego tan en canal tan fuerte no vale la capacidad ni ver esa probabilidad de hecho no es una pregunta retórica pero ¿por qué juega la gente en Navidad? sabemos que las probabilidades para ganar dinero no son tan altas pero también sabemos que hay otros elementos sociales que hacen que la gente gane mucho dinero o sea que invierta mucho dinero por ejemplo ser yo la única que no juega de la universidad si juegan mis compañeros etcétera hay otros factores que son sociales que son elementos hay elementos de la superstición porque pensar que en la lotería va a caer el yo que sé el nacimiento de tu hijo me explico pues no sé si la lotería no sé o que no se vendan por ejemplo números como el cero ¿no? cero 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 tienen las mismas probabilidades matemáticas pero hay tantos aspectos ¿no? que tienen que ver con el psiquismo con otros aspectos con otras mimbres que hacen pero desde luego yo he tenido pacientes con capacidades de ingeniería de física etcétera que en el momento en el que jugaban y están de alguna manera embebidos de la problemática de juego pues no pueden dejar de salir y creen que tienen que seguir jugando para ganar dinero o sea que son elementos de hecho esas personas son y hemos hecho algún estudio al respecto son mucho más tienen ideas mucho más irracionales en el momento en el que juegan luego luego se les pasa cuando nos recuperamos como con la tristeza ¿no? muchas veces me recuerdo pacientes que me decían si es que no he hecho nada diferente y ya veo las cosas de otra manera yo igual pensaban que tenía que cambiarse de domicilio o hacer cosas o tener no, no eres la misma persona pero lo ves de manera diferente entonces esto es lo mismo al momento en que uno está en el agujero lo ve como lo ve muy bien gracias Ana vamos a hacer un segundo intento con Juanjo a ver si si conseguimos que pueda preguntar adelante Juanjo nada Juanjo seguimos con problemas no conseguimos escucharte Juanjo no tiene activado el micrófono lo sentimos muchísimo Juanjo de verdad activa el micrófono que es que ha quitado el micrófono en este momento es un problema de conexión porque no se oye muy mal o sea que no sé si tenemos alguna pregunta más sí tenemos una pregunta por parte de José Antonio José Miguel también han levantado José Miguel José Miguel y hay una persona que no tiene nombre José Antonio por favor las personas que habéis pedido tenéis en la parte inferior izquierda una manita que con el ratón si podéis le pegáis si estáis con un ordenador voy a dar la palabra a José Antonio y luego tengo una persona que no sé cómo se llama no le propongo José Miguel de acuerdo primero vamos a ir con José Antonio por favor adelante José Antonio hola buenos días gracias Ana por tu participación y tus comentarios yo quería hacerte dos preguntas básicamente una si tienes una persona conocida a tu lado familiar y demás que juega ¿cómo puedes ayudar a esa persona? esa es la primera pregunta la segunda pregunta esa gente que se dedica por ejemplo a ganarse la vida jugando estoy pensando por ejemplo ahora los del póker online y demás ¿esos son adictos al juego también? bueno vaya preguntas son a ver vamos con ellas la primero hay personas que pueden que juegan o sea que hay un juego profesional ¿no? entonces bien pero yo os decía hemos hecho algunos estudios en los que hemos descubierto que quizás esas personas están más enganchadas o tienen más problemáticas porque una de las características del jugador es decir siempre cuando le va bien me explico no hablar de cuando le va mal o de los momentos en los que pierde o de los que tiene o sea un poco lo que vende a los demás es eso luego también hay un interés yo creo es mi opinión de la industria por vender gente jugando al póker al póker online que pueda ganarse la vida etcétera tenéis que pensar que una persona que juega al póker online tiene que ser una persona fría y calculadora que no puede jugar desde la emoción y una de las características que tienen los jugadores patológicos es que juegan con la emoción porque acaban de perder no sé cuánto dinero y no juegan para ganar dinero o no juegan haciendo apuestas rápidas y sensatas me explico una cantidad muy pequeña de dinero no a veces juegan de una manera más impulsiva entonces es muy fácil que una persona jugando mucho esa capacidad de razonar de objetividad pues pase a otros niveles ¿de acuerdo? y acaben teniendo problemas a mí no me parece que creo que si fuera tan sencillo ganar dinero jugando pues habría menos de otras profesiones y la gente ¿no? jugaría la realidad es que pues que es que depende del azar con lo cual pues jugar mucho implica que se pueda perder mucho siempre y luego el otro tema muy importante es es un tema muy peleagudo en Vizcaya tenéis a Quintalubiz que es la asociación de ludopatía de Vizcaya que es la referencia donde donde se puede ir tiene sede tanto en Bilbao como en Baracaldo luego está Fejar que es la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados que tiene un teléfono gratuito que tiene atención también psicológica online y esto es muy importante pero es muy difícil es muy complicado cuando una persona tiene un problema de juego hay que ver la naturaleza y sería es complicado pero lo más importante es tener o que esas personas tengan conciencia de problema y hasta que no hay conciencia de problema iba a decirte con todo cariño que el proceso es un calvario por tener una persona mayor de edad con disponibilidad de dinero que es muy muy complicado quitarle en algunos casos hay que quitarle pues es una curatela para que no se pueda jugar etcétera pero realmente el trabajo en ese caso es de la familia para ponerle los límites en algunos casos llega el resultado es una incapacidad y en otros casos pues es si él depende económicamente de la familia pues tratar de cerrar los grifos pero es una situación complicada y la edición al juego es muy complicada para mí no es una adicción menor y teníamos a José Miguel si no me equivoco sí buenos días bueno primero Soriona que por el tema y después quería comentar un poquito hasta dónde la presión y la necesidad de la familia hijos y demás nos hace en algunos momentos pues con ese apego que tenemos querer sacar o querer llevar a flote parte de los problemas de nuestra familia o de nuestros hijos bueno yo esto creo que es muy importante porque hay depositadas muchas cosas socialmente en el juego yo creo que alguna de las intervenciones de antes también iba en esa dirección no sé si te respondo con esto pero esta sensación de depositar que va a venir una jugada mágica una entrada de dinero extra y que va a solucionar todos nuestros problemas y la educación un poco lo que tenemos es que alguien nos va a proveer no sé si papá o mamá ha estado o quien sea y va a hacer va a venir un dinero de fuera y va a ser un poco lo que nos va a salvar que es como una varita mágica esperando entonces en ese sentido juego pensando que va a haber un pelotazo de dinero pero pensar que en la mente de todos y todas está qué haríamos si ganásemos el dinero de la lotería cuánto ganaríamos un poco todo eso también está en las ideas y en nuestras cabezas yo creo que la publicidad de la lotería de navidad es esa va a llegar y entonces no vas a tener que trabajar y no vas a tener que vivir etcétera entonces creo que las generaciones que nos vienen esta idea de que todo es fácil rápido y que de repente va a hacer clic y voy a tener una idea y voy a hacer una start up y voy a ganar muchísimo dinero pues bueno los que tenemos más edad sabemos lo difícil que es lo complicado y lo que cuestan las cosas pero esto está también un poco en las ideas de todos y todas vosotros muchas gracias Ana no sé si nos queda alguna pregunta más que podamos lanzarle Ana a mí sí me ha quedado una y es si un inversor de bolsa es un jugador tienen el mismo patrón sí señor sí 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 lo único lo único que hay inversores de bolsa lo mismo que jugadores profesionales que tienen la mente más fría pero hay gente que está deambulando que compra que vende un poco pues de una manera más impulsiva y puede estar enganchado sí hemos tenido de hecho bien ¿ha habido algún aludido? no no era una broma Miquel era una broma por darle una vuelta a Ana una pregunta también estamos utilizando mucho estrategias de gamificación a mí siempre me ha sorprendido que en el carnet de puntos ha hecho que la gente deje de matarse y de matarnos en la carretera y antes no lo hacíamos por salvar las vidas propias de la familia o ajenas y ahora como te quitan dos puntos de los 10 que tienes o de los 12 o sea ese tipo de estrategias se basa en ese click en ese mecanismo interno de la gamificación o sea que y creo que muchas veces es un mecanismo útil para un mecanismo humano porque tiene una base digamos psicológica se ha explicado cómo funciona porque uno de los retos a los que nos enfrentamos que eso sería otro escenario son los videojuegos que los videojuegos en muchas ocasiones tienen cada vez más elementos muy parecidos al juego como las lotboxes que son como una especie de caja sorpresas que no sabes muy bien qué es lo que te vas a encontrar dentro de ellas y nos preocupa mucho porque algunos estudios parece que apuntan a que eso puede afectar a que en la edad adulta o que los chavales los chicos y las chicas de alguna manera se familiaricen con entornos muy parecidos al juego y luego quieran jugar sí bien muy interesante yo me he quedado asustado de que a los de los coches eléctricos también les quiten puntos porque pensaba que con todos los privilegios que tienen no nos dejan conducir más allá él por el control no sé si nos queda alguna pregunta por plantearle a Ana y abusamos ya de su generosidad y si no hay ninguna más parece que no Ana queremos pues darte las gracias muy sinceramente por haber querido participar en esta ventanita que abrimos todos los días y en la que estamos los asiduos y a veces a gente diferente y que para nosotros este tema de las adicciones al juego etcétera pues consideramos que era importante así que muchísimas gracias por tu participación que sepas que tienes abierta la ventana siempre que quieras y que bienvenida serás a todos vosotros y vosotras os veo mañana también a la misma hora a las 12 que vamos a tener a los makers hablándonos sobre qué hacen y sobre todo qué hacen en época de COVID de COVID-19 así que adiós a todo el mundo agur y nos vemos mañana bueno una vez hasta mañana a la hora a la hora a la hora y nos vemos y nos vemos y nos vemos ¡Gracias!